Hola amigos les saluda SonaRadicalHD Y en este vídeo les voy a mostrar el paseo que tuvimos en el cole Y que por supuesto los del tercero E no podían faltar Bueno corran el puto vídeo Grita fuerte, grita fuerte Y que por supuesto los de 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 los ¡Suscríbete! 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 Ahí está la rata. ¡Suscríbete! Allá, ahí está la pinga. ¡Mierda! ¿Quieren ver la rata? ¡Ya ve! ¡No! 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 ¡Esta es la madera! ¡Ay, ay, ay! ¡Eh! ¡La madera! ¡No, que comen así la cola blanca! ¡Ah, su madre! ¡Está mal el seco! ¡Azá el seco! ¡Viva el seco! ¡Viva el seco! No sé ustedes, masos. El campeón, ¿no? 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 Chao y que les vaya bien.